Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas que a pararte Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre será Mi héroe, mi héroe, mi héroe Mi хéroe, mi héroe, mi héroe, mi héroe Y no iguals a permanecer